En momentos tan difíciles y estando todos en casa, es normal que queramos estar todo el tiempo conectados o informados. Y tanto a nivel global como a nivel local, la red móvil está sobrecargada por la excesiva demanda. La red móvil es para todos, pero hay algunas personas que lo necesitan más que nunca. Como cualquier otro recurso, es necesario usar la red de manera responsable. De ser posible, reduce la calidad de los videos que veas en streaming. Aprovecha la apertura gratuita de nuestros canales premium para que no tengas que consumir la data en streaming. Asegura que todos tus equipos estén conectados al Wi-Fi y no a la red móvil. Carga o descarga archivos cuando sea, sea muy necesario. Haz llamadas de voz en vez de videollamadas. Es tiempo de ser solidarios y actuar con responsabilidad para vivir en común. Cuentamos contigo. ¡Suscríbete al canal!